Por segundo año consecutivo, la gran cita de los sectores del calzado, marroquinería, artesanía y moda es en el Golfo de Morrosquillo. La Feria Expo Cuero Caribe 2022 abrirá sus puertas del 7 al 9 de septiembre en el Hotel Poblado de Coveñas. Estarán presentes 55 fabricantes de los sectores calzado, marroquinería y moda y 15 asociaciones artesanales para exponer productos innovadores, diseñados y fabricados por talento humano sucreño. Expo Cuero es un espacio diferente para que los emprendedores y empresarios sucreños creen nuevas relaciones comerciales, cierren negocios y lleven sus unidades productivas a otro nivel. Las cálidas playas del Golfo de Morrosquillo, el sabor de la gastronomía del Caribe y la calidez de los sucreños harán de la estadía de la feria un evento al cual quieras volver. Desde el gobierno sucre diferente, en el marco de la Estrategia de Productividad e Innovación, estamos construyendo un departamento productivo e innovador.